Música Así que voy a pasar a hablarles un poquitito más de lo que esto significaba Lo que había que hacer, como lo explicaba el video, era hacer un check-in Veo ahí que hay algunas personas que están haciendo el check-in Entregar su maleta, vamos a hacer un sorteo Y ese sorteo determinará quién es el ganador a uno de los cuatro destinos Un destino al cual se irán por cuatro días con todo pagado Música Me enteré del concurso, me enteré por las redes sociales Porque yo he sido hace mucho tiempo en Facebook a Chile Estuyo Por la televisión, hoy muy temprano Y arreglé mis cosas Y aquí estoy Por medio del Zernatur, onda del Facebook y del Twitter Y nada, pues ahora voy a viajar con mi pololo Si es que ganamos Ganamos el primer sorteo check-in de maletas, el número 10 Chile es tuyo De mal con mi guerra Anoche me dio la información Como que no creí mucho Hice la maleta con mis primos, mi abuelo igual Y llegamos como a las 7 de la mañana Estábamos los dos juntos, me llamaron y dije ya Vámonos, amemos todo y nos vamos Quique, muchas gracias por favor Bueno, muchas gracias Chile Estudio y Zernatur por este día que me regalaron Y también gracias por mi abuelo Gracias por todo Solo recordar, el primero ya se fue Ya se fue en el aeropuerto, despegó o se fue Y este va a ser el segundo ganador Algunas de las maletas que están ahí Vamos a darlas a conocer Un aplauso para la ganadora, María Carolina, ahí está La verdad es que mi mamá fue la que me motivó Porque lo vio en las noticias y me dijo Ya, voy a ver una maleta o una muestrida Y vamos, yo te quiero Me llegó un día súper feliz porque viajo ahora No lo esperaba para nada, así me cambió Los planes que tenía de esta misma semana Pero bueno La verdad es que 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 las cosasuhan Multiwa charges son funciones que pasan en la tamanera Estamos ahora a minuto a saber quién es el próximo ganador El ganador del tercer sorteo Chequín de maletas es el número 87 Y otro aplauso para la señora Ana que se gana el tenerecido viaje postico Estamos completamente felices felices que todavía no lo podemos creer Es una emoción demasiado grande No, estamos pero felices casi se nos sale el corazón Es una felicidad Gracias por participar en Chequín de maletas Su vestido sorpresa es Calama San Pedro Estamos agradeciendo a Senatur Muchas gracias Muchas gracias, el chile es tuyo Y el chile es mío Y el chile es de todo Así que compártanlo, reconozcanlo porque es hermoso Gracias Besos, muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Estamos a minutos del último sorteo El ganador es Es 364 Un aplauso para ella Excelente Que sigan recibiendo Las audiencias Y den una oportunidad de otra gente que no pueden viajar en avión También Y ven chilen como quieras Lo mejor es que es aquí Chile es tuyo Y te invitan Mi vecino sorpresa es Punta Arenas Puerto Natalia ¡Qué rico! Muchísimas gracias Felicitaciones a Sanatur por esta gran iniciativa de incentivar esto del turismo nacional para que toda la gente pueda tener la posibilidad de salir a recorrer lindos puntos de nuestro querido Chile Chile es tuyo Ríos, lagos y praderas Vive en Chile como quieras Lo mejor es que está aquí Chile es tuyo De mar y cordillera Recuerda lo que espera Disfruta tu país Chile es tuyo Ríos, lagos y praderas Vive en Chile como quieras Vive en Chile como quieras Lo mejor es que está aquí Chile es tuyo Y te invita a conocer Vive toda la experiencia Porque Chile está en tu piel Chile es tuyo Anímate a explorar Por caminos y senderos Chile te sorprenderá Chile es tuyo Y en mar y cordillera Recuerda lo que espera Recuerda lo que espera Lo que esperas Lo que espera